Vos sabes que un sabor balanceado al bilemeto Haciendo hip hop me he ganado el respeto Las calles he tratado de ser buen sujeto Evito el reto porque quedas obsoleto Desde pequeño he enamorado de este cuento Y a perder mi hogar diariamente estoy expuesto De cuerpo y alma a este genero liberto Así muchos digan que no vivo de esto Escogí el rap como forma de vida Con la música tendré mi techo y mi comida He trabajado de mensaje, rey y construcciones Pero me he dado cuenta lo mío es componer canciones Nada es fácil, eso lo entiendo Pero para progresar no hay impedimentos Porque lo quiero y provengo del guero Si no siento este golpe me muero Porque prefieres vivir con un lapicero Que ese grosero y de cara cuquero se verá en tu cuero Porque lo quiero y te venero Soy sincero, me desespero Cuando la parva nos tilda de delincuentes Porque hurto sampler y le gusto a mi gente Porque mi voz se queda en tu subconsciente Y mis canciones repites diariamente Así me corten la luz y no tenga para el bus No renunciaré a mis sueños, me sobra la virtud Renunciar a ellos sería carecer de actitud Sigo luchando por ellos La industria crece, se fortalece Medio se dieron cuenta que esto prevalece Notablemente se están viendo los frutos Se está embelleciendo el diamante en bruto Porque componiendo mi final espero Mientras pueda siempre me esmero La misión que tengo es rimar al mundo entero Hipopers no somos los únicos guerreros Mi objetivo es cantarles a todas las gentes Brinden espacio en sus corazones y mentes No sé por qué, dos filas de delincuentes Porque hurto sampler y le gusto a mi gente No sé por qué, somos delincuentes Porque hurto sampler y le gusto a mi gente No sé por qué, somos delincuentes Así me corten la luz y no tenga para el bus No renunciaré a mis sueños, me sobra la virtud Renunciar a ellos sería carecer de actitud Lucharé por ellos hasta que estén en el ataúd Así me corten la luz y no tenga para el bus No renunciaré a mis sueños, me sobra la virtud Renunciar a ellos sería carecer de actitud Sigo luchando por ellos 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 Gracias a la música soy feliz ¡Tarán!